Bueno, aquí hago yo el poder con Goku, estoy haciendo la Genkidama, vamos a ver si se la logro pegar Aquí se la logré pegar a este Vegeta para poder llegar al mono que lleva matándome como una hora De verdad, como una hora, bueno aquí le pegué la Genkidama, acá él también va a usar su poder, acá yo alcanzo a esquivar Me cubro detrás de esta roquita por si se viene con toda, falta quitarle mucho todavía a este Vegeta La verdad es que es muy, muy, muy difícil también, inclusive hasta... Ay, mire yo lo que hago, pero que estás haciendo boludo, que estás haciendo, porque le estás pegando la roca Acá el Vegeta que no me quiere dejar cargar, yo trato, acá me usa un contragolpe Nosotros nos vamos acá y le damos una patadita, le dimos una patadita, pero andate, eso es un camión Vegeta, acabaré contigo y aquí utilizaré mi poder, así que ten esto Y se nos cubrió el Vegeta este que siempre se nos cubre, es que se cubren mejor que los profesionales Creo que parece que fue un jugador en línea, acá me sigue dando una patadita Luego de que le tiramos acá, acá al lado del dinosaurio que está muerto Bueno, en sí es el esqueleto del dinosaurio Seguimos aquí dándole a este Vegeta, este Vegeta nos manda un puño y nos manda Bueno, nos va a hacer el poder, no, 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 uy, papá Nos salvamos, se cayó y justamente en ese momento al Canción de IRR1 Vamos a tirarle aquí a ver si le logramos pegar y efectivamente le dimos una puñicita Y creo que acá lo vamos a matar, creo que acá no lo vamos a cargar Si ustedes escuchan de pronto un ruido ahí, me disculpan que es la gente de la calle ¿Qué pasa con sus camiones ganándose la chamba? Y aquí nosotros ganamos con Goku, ganamos con Goku Son Goku Hemos ganado con Goku, bueno, vamos a ver, aquí nos dieron 1000 zenin Y pues la idea es esperar a ver cómo nos va ante el gran mono ese Que no sé si no matarnos y asesinarnos y decirnos mil cosas Y suena el timbre de la casa y ustedes me disculpan Aquí se ve la cinematografía de lo que es esto Y aquí Vegeta hace como una luna artificial Obviamente como en la animación hace su luna artificial Acá ya me toca pelear contra este mono que el tiempo es infinito Pero pues el mono no así, mire, arranca de una vez Mandándome un poder supremamente cargado Yo acá subo, trato de correrme a los lados Pero eso gasta aquí, de eso gasta aquí No te vas a dejar pegar Bueno, acá tratamos de darle unos puñitos Le damos rápidamente, le dimos durísimo Y bueno, aquí cargamos un poco Vamos a hacer un jame, 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 ja Y bueno, acá le pegamos un poquito del jame, ja Acá se devuelve rápidamente Bueno, por lo menos ya lo logramos ensuciar Por lo menos en su traje Acá nos coge, mire todo lo que quita Es que quita un montón Quita casi una barra de vida Y yo con tres jame, jame, ja Y no le quito absolutamente nada Acá se viene el mono gigante persiguiéndome Me está dando una paliza Este mono me mató por ahí unos 40 minutos De verdad, no les estoy mintiendo Me tocó repetir, apagar la Playstation De la rabia que me dio Y poder mirar este mono, mire Es que quita demasiado Quita demasiado No sé ni cómo le voy a ganar Tengo uno de recarga Pero no tengo transformación Acá ya le rompió la camisa totalmente a Goku Acá nosotros tratamos contra este monito No hemos podido Vamos, vamos, son Goku Vamos, son Goku Ay, Dios mío Nuevamente el mono me agarra Me tira Vuelve y me dice Qué es lo que pasa Qué es la que hay Nosotros acá tratamos como de De teletransportarnos Miren, no le he bajado Ni siquiera la barra verde Ni siquiera la barra verde Y yo ya estoy en amarillo Esto para mí es prácticamente Una muerte asegurada Acá ustedes me van a ver morir Como por octava vez Estoy muriendo por octava vez Bueno, acá me acaba de matar Seis golpes en ese poder Que me acaba de hacer Y muerto Muerto Estoy bien Muerto acá Acá sale la cinematografía Del Vegeta Riendose Diciéndome Algo así como Sabandija Algo así Como la voz de Vegeta Que no la tengo muy bien Y Goku Estoy muerto Solamente Dile a Mil Que la amo Y a Gohan Que también Bueno, acá repetimos La pelea Esperemos que esta vez sea Comienza Es que siempre arranca Bueno, ya por lo menos Sé que hay que esquivarlo Y aquí trato de hacerle Hame-hame-hame-hame Y me coge Y mire, ahí ya me quito La mitad de lo de la barra Verdecita que yo tenía Yo no le he dado Ni un solo golpe Aquí trato de pegarle Se teletransporta Se cubre bien Yo trato de alejarme Un poquito Pero es muy rápido Aquí va a volar rapidísimo Otra vez Y van a ir por a donde Seguramente no Está como observando Donde estoy Como que me perdió de vista Bueno, acá me encontró Me sigue dando Yo acá me cubro Me sigue golpeando Yo acá me sigo cubriendo Acá nosotros seguimos No, la verdad es que es muy 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 complicado este este mono a mí ya me tienen amarillo miren me tienen amarillo y la verdad es que me estoy cabreando y ahora hace un rato de verdad que me tocó apagar porque me dio mucha piedra y a veces hasta suelto el control como de la como el aburrimiento y hasta lo puedo dañar ya dañe uno entonces pues trato como de corregir eso acá el mono dándome puño 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 yo le digo eh calmate oís calmate ve dale suavecito que también es tu juego y tengo que pasar los otros modos acá me pego un poder cargado y prácticamente va a ser un asesinato no le he quitado ni siquiera la barra azul y él ya me tiene a mí prácticamente medio muerto yo estoy seguro que esta va a ser otro asesinato de los que siempre me pega yo acá trato como de ganar experiencia en la batalla de ir mirando comandos para la próxima pelea pero me va a asesinar indiscutiblemente acá le tiro un jame jame jada acá se viene con todo me mete un puño un puño de él para mí es garrafal acá va a ser el poder cargado y seguramente si me lo pega acá alcanzó a esquivarlo trato yo de pegarle un jame japa pero se demora mucho goku también a bueno ahí se lo pegué pero no le quité absolutamente nada él ahí también está cargando aquí cuando carga aquí es súper cosa seria bueno acá se vienen con poder cargado y me pego y me mato volé para el lado que no era y bueno me ha matado dos veces ya lleva este monito matándome mucho tiempo acá vuelve y sale el Vegeta riéndose de mi y yo darle otra vez reiniciar porque pues que más hacemos les estoy mostrando esto porque es el mental para mi que lo vean y no se frustren porque tienen que demorarse por ahí como mínimo una horita, cuando el juego ya determine que han muerto lo suficiente pues seguramente el juego les va a ayudar a no morir más, bueno acá nos elevamos, trato como de, es que huela muy rápido este mono, huela muy muy rápido ahí está cargando nosotros también tratamos acá de aquí me va a pegar de frente, bueno acá alcanzo que buena, que bien que la hice acá alcancé pero no, pero es que quedo totalmente descubierto y no hace la teletransportación bueno acá la hice rápidamente, teletransportación lo logré mandar al piso y aquí le pego un jamejameja que se lo alcancé a pegar por la espalda está en el piso, está en el piso, no se levanta ay que le pasa que no se levanta, no se levanta no se levanta, modo Sparking, vamos a pegar el jamejameja vamos a pegar el jamejameja, no se levanta estoy esperando a ver para no botar el jamejameja ahí se lo voy a pegar, ahí se levantó se cubrió pero se lo alcancé a pegar se lo pegué pero bien pegado y bueno aquí si le quité bastante bueno, esta está más parejita aquí le pegué otro tengo que seguir cargando acá se viene con todo, me dio un golpetazo acá va a ser el poder casi que me lo pega pero no alcanzó bueno, esta está mejor, le hemos quitado toda la parte de la vida otro jamejameja ahí lo vamos cogiendo a punta de jamejameja y le vamos quitando todo pero acá también se viene y se recupera acá se está cubriendo yo trato de moverme hacia un ladito pero es que es muy grande se me olvida que es muy grande entonces tengo que utilizar acá un poquito de equip acá le estoy bajando absolutamente todo este mono gigante la verdad es que es absurdamente poderoso miren, hay todo lo que me quito de vida todo lo que me quita de vida y si me pega ahí el poder les cuento bueno, me lo pegó y efectivamente ahí prácticamente que me va a dejar al borde de la eliminación aquí voy yo, le pego un jamejameja yo también trato como de atacar un poquito pues le queda poquito a comparación a las otras que he jugado que me ha ido supremamente mal acá me pegó y está por matarme está por matarme está por matarme está por matarme y yo también acá bueno, acá hay un poder cruzado acá hay un poder cruzado poder cruzado poder cruzado triángulo, 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 triángulo los triángulos de redos, 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 se la gané. Y señoras y señores, también creo que el juego está programado para cuando haya un poder cruzado y lo ganemos, quitarle al enemigo muchísimo. He podido ganarle al mono gigante después de muchísimo tiempo, pero a puños, a jamejamejas normales es muy complicado. Consejo para mí, busquen un poder cargado. Hemos pasado esta experiencia bastante difícil. Aquí yo se las enseño. Si les gustó este video, pues denle un clic al siguiente porque se viene la pelea contra Freezer. La verdad es que fue muy difícil jugar hoy porque me mató demasiado y se me quitan las ganas y cuando se te quitan las ganas, pues qué vas a mostrar. No olvides suscribirte. Estas son las crónicas de Juancho. Chao, chao.